Elaboración artesanal del queso clineja Para la elaboración de quesos, es necesario distinguir un proceso de producción industrial del sistema artesanal. La industria homogeniza su materia prima mezclando la leche de distintas procedencias. La quesería artesanal, por el contrario, elabora queso con la leche natural y entera recién ordeñada de las fincas más cercanas al productor. El queso está elaborado con leche, guajo, sal, incluyendo la pericia y el gusto por agradar al paladar. Y es una de las más notables creaciones gastronómicas desde la remota antigüedad. La diferencia es que la quesería artesanal preserva en sus productos las características y tradiciones de cada establecimiento o región. Los quesos se clasifican por su textura en duros, semiduros y blandos, todos ellos quesos blancos artesanales, igualmente los quesos amarillos. En esta sección describiré los pasos de la elaboración artesanal del queso clineja o también conocido como queso de trenzas. Al igual que los quesos de mano y guayanés, se utiliza un queso normal sin sal que fue precocido anteriormente y se mantuvo en reposo a temperatura ambiente alrededor de 12 horas. Posteriormente, los artesanos introducen el queso sin sal en un baño de maría que contiene medio kilogramo de sal en 10 litros de agua, en un horno a alta temperatura. Generalmente, este queso es fabricado con leche de cabra y leche de vaca como materia prima principal para la elaboración de queso clineja. El proceso de cocción dura hasta que se forma una mezcla que queda con una textura gomosa y suave. Aquí el artesano comienza a moldear la mezcla realizando varios movimientos de la misma como podemos observar. El artesano debe remojarse las manos constantemente para evitar las quemaduras con el queso y que no detenga el movimiento constante, el cual es importante porque de esto va a depender la suavidad y la forma del producto final. Luego que la mezcla ha tomado forma, se procede a realizar varios cortes dividiéndolos en varios trozos equitativos. Previamente, se realizan dos cortes longitudinales de un trozo que luego el artesano pasará a realizar las trenzas. Un buen queso de clineja es tan suave como un guayanés y tiene un sabor muy especial, que quizás se debe a la combinación de las leches. En Venezuela, los estados más conocidos por producir queso clineja son Anzuategui, Aragua, Falcón y en ciertas regiones del estado Zulia. De la misma mezcla que se utiliza para fabricar el queso clineja, se le elabora el queso de mano, el cual es muy popular. Su nombre obedece a que en su elaboración, una vez cuajada la leche, se hierve y con la mano se le da forma de torta, que puede ser grande o mediana según sea el caso. Los más famosos son los producidos en el estado Huarico, aunque en otras regiones del país lo fabrican también de excelente calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!